Pues nada, Patricia, si quieres empezamos con la mini entrevista, ¿vale? Que no va a ser muy larga, pero bueno, ya te conoce un montón de gente, pero bueno, para las que no te conozcan, preséntate un poquito tú, ¿vale? Yo te presenté en Instagram porque ya te conocí personalmente, que nos conocimos en Barcelona, a ver cuándo vuelves y tomamos otro cafecito. Claro, estamos con eso, estamos pendientes con ese café, con las potingueras. Yo sé que vienes mucho a Barcelona, así que tenemos pendiente reunión potinguera. Pues nada, para las personas que no te conozcan, preséntate, ¿vale? Yo ya he dicho de dónde vienes, pero tú lo vas a explicar mucho mejor que yo. Ok, bueno, un placer. Yo soy Patricia Salerno, nacida en Caracas, Venezuela, hija de inmigrantes italianos, ¿ok? Y pues desde hace rato me gradué de Soul Chef, ¿ok? Y en tiempos de pandemia, con este tema que vivimos todos, pues se me ocurrió dedicarme a la cosmética natural, pero fue por algo específico que me llegó. No es que yo dije, ay, voy a hacer cosmética natural, no. Yo estaba, yo hablaba con una chica que me dice, ay, mira, tú sabes que yo hago esto, yo hago cosmética natural y tal, y estoy en un grupo. Y yo le digo, ay, sí, bueno, sí, pero en ese grupo es muy difícil, es complicado, pues, entrar. Pero yo le dije, ay, mira, ¿sabes qué? Que me llama como la atención. Y también me había pasado, yo, yo le tengo mucho a las cosas que te pasan seguido, ¿sabes? O sea, si me tropecé con esta piedra y mañana me volví a tropezar con esta piedra, es porque esa piedra me está tratando de dar un mensaje. Bueno, la chica quedó en decirme que sí, qué tal, que me avisaba. Luego me consigo con mi cuñada y me dice, mira, Pati, tú sabes que tú, que el otro día te escuché con la cosmética natural, tú sabes que yo sigo a fulanita de tal. En ese caso, Mónica de Mofoschiani, ¿ok? Porque yo digo que uno no debe olvidarse de dónde viene jamás, ¿ok? Y, pues, yo estoy aquí, pues, porque con ella aprendí y empecé a querer esto. Y, pues, bueno, resulta que mi cuñada me comenta esto y la chica que me está comentando el día anterior era el grupo de Mofoschiani, ¿ok? Y yo dije, guau, o sea, hay como mucha, o sea, conexión y tal. Y, bueno, la chica me dice un día, mira, como que sí. Y me dijo, yo estoy vendiendo unos libritos de ella. Y yo, ay, yo quiero uno. Fue su primer, ay, no lo tengo aquí a la mano, su primer librito. Entonces, yo dije, ay, yo lo quiero. Ah, bueno, me lo vendió y tal. Y a los días entré al grupo. Y allí comenzó, pues, esta, mi segunda carrera, llamo yo, porque de verdad que es algo que aprendí a querer desde el día C. Bueno, fue una conexión increíble. O sea, fue algo, y yo soy una persona que cuando comienzo a hacer algo, o lo hago bien o no lo hago, ¿ok? O sea, me enseñaron desde pequeña, incluso hay un dicho en italiano que dice que cuando te vas a emborrachar, emborráchate del mejor vino. Me encanta. Entonces, bueno, yo dije, yo le voy a dar aquí. Y así comencé, y así comencé, y empecé en el grupo, y me dediqué, y me dediqué, y de verdad que yo comencé con ella. No llegué a estar un año en el grupo, pero aprendí mucho, aprendí mucho de ella, aprendí mucho de las personas que estaban allí. Hay una señora que quiero mucho también, y ella es una bellísima persona, la señora Nélida, y de verdad que querer la cosmética natural y obtener de verdad todas esas cosas que te puede proveer la naturaleza. O sea, es algo, es indescriptible. Hay que sentirla, hay que probarla, hay que quererla, y hay que tener ese poquito de conciencia de querernos un poquito más, porque vamos como, o sea, estamos allí como que cayendo, pero la cosmética y tanto lo que es cuidarnos naturalmente va en auge, y tenemos que ir por ahí. Y como escuché un día por allí, y me sigue pasando, y yo lo sigo diciendo, a veces por donde va toda la manada no es, es por el lado contrario. Porque pasan cosas, y la manada lo que hace es seguir a alguien, pero no se está dando cuenta de qué es lo que está siguiendo. Entonces hace cosas por hacer, dice cosas por decir, ingiere y se coloca cosas nada más porque otros dicen. Entonces, debemos tener un mínimo de conciencia y, como siempre digo, quitarnos las gríngolas y tener una visión de 180 grados, poder ver de un lado hacia el otro. Porque hemos entrado en esta inercia, nos lo han puesto todo muy fácil, ¿no? Al final uno va al supermercado, ¿no? Patricia, y dice, pues quiero esto, 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 y uno ya se confía, porque dice, si esto me lo han puesto aquí, lo puedo comprar, ¿no? Y ha pasado sus controles, pues, oye, y así ya no me tengo que comer la cabeza. Y eso ha funcionado durante un tiempo, ha funcionado muy bien, pero yo creo, has dicho muchas cosas interesantes aquí, me parece, que voy a, voy a, te he parado un momento porque digo que eso me pasa. Primero esto, romper un poco con la inercia, ¿vale? Ir al contrario que la manada, porque nuestro espíritu crítico al final tenemos que seguir cultivándolo y no volvernos, pues, seguir, ¿sabes? Donde va todo el mundo y porque esto me lo han dicho, pues, me parece bien, ¿no? Al final el espíritu crítico se cultiva y es algo que, de verdad, yo al menos no me quiero olvidar de eso. Nuestras abuelas sabían hacerlo todo, de la A a la Z, ahora nos hemos vuelto, bueno, lo compramos todo hecho, ¿no? Y yo creo que no tenemos que dejar morir, pues, este lado artesano al final que nos permite conocer los ingredientes y tener el control de lo que estamos utilizando, ¿vale? Eso para empezar. Luego has dicho una cosa, que yo no sabía este detalle de ti, que vienes del mundo de la cocina, al final, ¿no? Te habías formado en cocina y a mí me hace mucha gracia esto porque yo, a mí me gusta mucho también cocinar. Bueno, últimamente lo tengo un poco dejado, también tengo que decir, pero me gusta mucho la cocina y siempre me ha gustado mucho también, pues, no sé, uno dice, pues, el pan. Pues, ¿cómo se hace el pan? ¿Cómo se hace la masa madre? ¿Cómo? Entonces, esta inquietud un poco alquimista creo que también la compartimos las dos y creo que es importante porque tienes ya esta curiosidad de, quiero tirar de la cuerda, pero vale, vale, muy bien, la levadura, pero ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Y de qué harina? ¿Y qué harinas puedo mezclar, no? Supongo que es eso, que a mí me parece súper chulo, no tiene por qué gustarla a todo el mundo, ¿eh? Pero me hace gracia que coincidamos porque yo antes de empezar con la cosmética natural tenía una cuenta de Instagram de cocina vegetariana y hacía un montón de experimentos porque me, bueno, empecé a llevar un estilo de vida vegetariano y entonces pues todo me parecía como, qué pasada de ingrediente y esto, y puedo hacer, no sé, pues chorizo vegetariano y puedo hacer no sé qué, y me parecía todo como súper chulo, ¿no? Así que empezamos un poco las dos, pues, de la misma rama. Y somos varias, porque yo he indagado y casi la mayoría de las potingueras, porque yo me siento potinguera porque yo me certifiqué, me certifiqué en España y yo digo que yo hago potingues. O sea, yo digo, y somos varias las que somos de la cocina antes de la cosmética. Sí, creo que tiene mucho que ver y yo, por ejemplo, alumnas que tengo, casi todas son cocinillas, ¿vale? O sea, tienen que ir como en plan, al final, el cacharreo les gusta, les puede. Y el hecho de cocinar, yo siempre digo cocinar cosmética al final, es que es un poco lo mismo, ¿no? Es, ¿tú qué prefieres? ¿Comprarte un plato precocinado o, no? O hacértelo tú controlando y tal. Pues es que es chulísimo, ¿no? Como decimos aquí en España, es chulísimo, es chulísimo poderte cocinar tus cosméticos, me parece. Y bueno, y comparto contigo la pasión, por supuesto. Y después hay otra cosa que has dicho que me ha gustado un montón, que fue el tema del grupo. Que te gustó mucho estar durante ese año en ese grupo al que te habías inscrito, no sé si era un grupo de Instagram, no sé de qué era, de WhatsApp o de lo que fuese, ¿no? Pero compartir, o sea, hacer sinergia entre todas en ese grupo. Y yo es algo que también, bueno, lo estoy experimentando ahora, también con un grupo que hemos formado unas cuantas alumnas y yo, y, oye, se comparten cosas, bueno, yo aprendo un montón de ellas también, muchísimo. Sí, sí. Y ahora tenemos, bueno, nuestros lavaderos virtuales, que son, pues, los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero que qué guay que volvamos otra vez a rescatarlo con otro formato, aunque sea, pues eso, Telegram, en WhatsApp, en lo que sea, en un canal de Instagram, ¿no? Pues volver otra vez a rescatar estos remedios, que al final, no sé, a mí siempre me ha dado mucha pena. Yo a veces paseaba, hace muchos años, ahora ya porque ya me ha despertado totalmente mi curiosidad y tengo ya las antenas por todas partes, pero la botánica. O sea, yo pasaba olímpicamente de, yo paseaba y no tenía ni idea de cómo se llamaba ese árbol, ni la planta, ni lo que fuese, y ahora voy en plan, pero qué pasada, y mira, y ha florecido en no sé qué, y en no sé cuántos y tal, ¿y qué puedo hacer con esto? Ay, pues lo puedo aprovechar, ¿no? Y yo decía, ¿sabes? Y voy ahí con el Google Lens, y con el Planet, y con no sé qué, ochocientas mil aplicaciones, que no avanzo, y cuando tengo que hacer una excursión, pues se enfadan conmigo de, ya está, está otra vez mirando plantas y tal. Y es que es así, o sea, es algo que vas viendo y te llama la atención algo que no ve lo demás. Bueno, porque, claro, la planta te está llamando de, eo, puedo hacer algo por ti, ¿no? Aquello, no sé, a mí me parece muy guay, bueno, lo que me estás contando, que te he cortado, pero porque estaba soltando unas cuantas perlas ya que digo, la voy a parar y me parece una pasada, y además que tenemos como muchos puntos en común tú y yo. No, no, no hay ningún rollo para, estamos para acá, para eso. Justamente ahorita que uno va agarrando como el hilo, ya que esto lo va a escuchar la gente, para también abrirle las antenitas a la gente, para que la gente empiece como que, ajá, yo, mi suegra vive en diagonal, aquí en donde yo estoy sentada, mi suegra vive en diagonal, y yo, generalmente por las tardes voy para allá. Yo tengo 10 años viviendo aquí, pero mi suegra tiene 3 años viviendo acá, y obviamente yo tengo en esto prácticamente 5 años, pero es lo que tú dices, tienes antenas por todos lados, y cuando tiene algo que ver con la cosmética, como que te empiezas a ir, y empiezas a buscar. Y justamente estoy pasando ayer la cuadra, la calle, la avenida, y yo veo el árbol, y veo el tronco, y veo hacia arriba, y vienen unos carros, y la gente se me queda viendo. Y yo sigo viendo, resulta que del árbol, salió un cactus, que no tiene nada que ver con el árbol, y yo me estaba, o sea, yo estaba alucinando, porque yo decía, ya va, claro, no podía, no llego, porque está alto. Pero yo decía, ya va, eso no lo puso nadie allí, salió un cactus, hay un cactus en la parte alta del árbol, ¿cómo salió? Explica. O sea, la naturaleza es tan maravillosa, que salen, salen cosas de las que no te imaginas. Es que es eso, es que esto es un mundazo, o sea, yo cuando, no sé, cuando he hecho algún taller y tal, y explico, o sea, todas las puertecitas que se te van abriendo, cuando empiezas a crear cosmética natural, ¿no? Que dices, es que no me voy a poner este aceite porque lo he comprado, es que yo voy a tener que entender de la A a la Z las propiedades que tiene el aceite, cómo se hace el aceite, dónde se cultiva este aceite, ¿no? Esta toma de conciencia con lo natural no se te despierta así como así, esto es, es que es un mundazo, es que vas aprendiendo de una cosa, de la otra, de la otra, ¿no? Es, bueno, es, es, es un máster, es un máster en toda regla, es, y no dejas nunca de aprender, no tiene fin. Entonces, estos grupos son súper interesantes porque te van diciendo, oye, pues he visto, me estaba paseando, he visto que ha florecido, no sé qué, ¿qué se puede hacer? Ah, pues yo, mi abuela, hacía no sé cuántos, mi madre, tal, y es, y vas ahí como recopilando información que se te va quedando, se te va sentando poco a poco, y, jo, yo al final digo, ahora, yo tengo 47 años, pues digo, oye, si sigo así, igual me convierto en estas viejitas sabias, ¿sabes? A las que le vas a preguntar, digo, esto si sigas iba a ser una pasada, porque es que voy como empapándome de conocimiento. Porque, Esther, vamos a retomar, o sea, sin querer, fíjate que están pasando cosas, claro, de manera moderna y evolutiva, porque vamos avanzando, pero en este avance van saliendo cosas del pasado, de manera moderna, viéndolo desde otro punto de vista, pero sí, hay, hay papás que ahora están más enfocados en, por lo menos, en estos días me llegó una cuenta de Insta, y es un tipo que creo que es un influencer, el señor tiene, entiendo que tiene bastante dinero, y le regaló a su hija un auto, pero ya la hija tenía un carrito, y le regaló otra camioneta, bueno, resulta, ella contesta que la hija llegó con la camioneta sucia, le dio como un golpecito y tal, y él le dijo, ¿sabes qué? Que te vas a ir en camión, él vive en Alemania, y es mexicano, te vas a ir en camión para que aprendas que las cosas cuestan, y el hecho que tengas un auto nuevo, no significa que tú vas a hacer, y que lo vas a tener sucio, que no lo vas a cuidar, ¿sabes? Que tengas la posibilidad de, y la hija le dijo, papá, pero todas mis amigas, todas mis amigas no le prestan atención, y los papás no le dicen nada, a mí no me importan todas tus cosas, pero la educación es esto. Entonces, a lo que me refiero, que estamos evolucionando, pero yo estoy viendo que hay un movimiento, incluso de nosotras mismas, de ese poquito de personas que está, que tiene una visión de 180 grados, que estamos viendo cosas que de repente no deben funcionar, y que tratamos de ver si cambiamos un poco. Yo no digo que no, como la gente dice, ay, pero Pati, es que tú, yo uso mis productos, yo uso cosmética natural, obviamente yo le doy el valor que tiene, o sea, le trato de transmitirle a la gente, como tú igual, transmitirle a la gente, por qué debemos usar esto y no esto, pero si un día lo usaste, el que no es, no importa, pero no te vuelvas a enganchar, ¿sabes? O sea, si un día te provocó que te estás comiendo una pizza y quieres una Coca-Cola, tómate la Coca-Cola, pero no lo hagas, sistemáticamente. Exacto, no lo vuelvas a hacer de seguido, la idea es que vayamos limpiándonos, que vayamos purificándonos, que vayamos quitando todos esos estereotipos, yo lo, incluso yo digo que andemos sin máscara, porque cuando... Dale, dale, dale. Sobre todo, no, y sobre todo en este punto, ¿no? Porque hay mucha gente que se agobia porque no sabe por dónde empezar, ¿no? Y evidentemente no hace falta cambiarlo todo de golpe, o sea, dices, es que tengo un montón de geles y champús, ¿no? Que tienen, pues yo que sé, sulfatos y que no me gusta y tal, bueno, pues gástalos, no pasa nada, y una vez que los gastes ya veremos qué puedes comprar, ¿no? Que la gente tampoco se agobie y que tampoco piensen que lo hacen todo mal, porque eso también a veces lleva, hace como un efecto rebote, pues ya está, pues me da igual, aquello que dices, pues como de algo me tengo que morir, pues da igual, ¿no? Pues bueno, a ver, poco a poco, no te agobies, y tú puedes ir tomando pues esta otra mirada, ¿no? Cuando vas a comprar algo y decir, ay, pues mira, ahora ya sé reconocer esto, pues a partir de ahora me voy a centrar en comprar esta marca o lo que sea de dentífrico, y a partir de ahora esta marca de desodorante, poco a poco sin agobios. Pasa también mucho, pues yo que sé, con embarazadas, por ejemplo, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Quitármelo todo, porque de esto poco se habla también, de lo que las embarazadas al final se están poniendo, ¿no? Hablan de, pues eso, lo decía yo en un post de Instagram, creo que esta semana o la pasada, que sí que es verdad que han habido un montón de estudios, pues que ya avalan, o sea, estudios que ya prueban que sí, evidentemente, que tanto el tabaco como el alcohol ya pueden dañar al feto, ¿vale? Y han tardado un montón de años en salir estos estudios, ¿no? Pues yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con muchos productos cosméticos, de los cuales no se habla. Nadie restringe a una embarazada lo que puede ponerse sobre la piel. Es decir, cuando ya se está viendo que hay estudios que dicen que han encontrado productos, restos de compuestos solares, de los filtros solares, en el cordón umbilical de recién nacidos. ¿No? Que dices, hemos encontrado benzofenonas en el cordón umbilical de tal, para que después digan que no penetra la piel. Penetra la piel, penetra la placenta, llega hasta el cordón umbilical, imagínate. Con lo cual, eso, poco a poco, sin que la gente se agobie, ¿no? Pero siempre teniendo esta mirada, esta conciencia de, bueno, lo que me estoy poniendo no es inocuo, ¿no? De la misma manera, pues, que yo me cuido en mi alimentación o lo que sea, lo que tú decías, el símil de la pizza, pues voy a intentar hacerlo. Que un día me he comprado no sé qué, pues no pasa nada. La siguiente vez te compras uno natural, ya está. La gente, ¡guau! Tampoco nos tenemos que flagelar. Y lo otro, Esther, es que, y yo vuelvo y repito, y no me canso de repetir, no es por donde va todo el mundo. Es que este es el problema, que entonces hay muchos estereotipos, hay muchos temas de, y entonces, ¡ay, no! ¡Ay, que me voy a poner! No, 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 porque es que en las redes sociales tú puedes mostrar lo que quieras, pero resulta que eso no es. Sí, sí. La gente tiene un, 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 un pecho, y yo quiero, ¡ay, no! Pero la gente me dice, ¡ay, pero! Yo le digo, yo tengo cinco años tratándome esto. O sea, para mí, o sea, esto es, esto es una inversión. Es un pelazo. Bueno, eso te quería preguntar, quería hablar de tu pelazo. Bueno, y que eso, que estoy de acuerdo contigo en que estamos en la sociedad, yo le llamo la sociedad del cortar-pegar, ¿sabes? Tulanito dice tal, y ya estamos, pa, 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 ¿sabes? Vamos a ver, vamos a estudiar esto, vamos a analizarlo, ¿por qué, no? ¿De dónde sale? ¿Qué fuente, no? Sí, estoy, te lo compro, Patricia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te quería hacer una pregunta así, un poco, parece un poco tonta, pero a mí me hace mucha gracia preguntar esto, y sobre todo a la gente, bueno, a las potingueras. ¿Cuál fue el primer potingue que hiciste, si te acuerdas? Ah, lo tienes ahí. Sí, ¿qué es? Y es este, ¿ok? Está todavía ahí, es el mismo, el genuino original que hiciste. ¿Qué es? Es un cacao, una manteca corporal. Sí, claro, ya los aceites están un poco, se siente la oxidación del aceite, porque obviamente esto tiene cinco años acá, ¿ok? Es una manteca para hacer crecer el cabello, ¿ok? ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nace la manteca crece pelo? El ungüento crece pelo. El ungüento crece pelo nace de, que obviamente cuando ya yo estoy toda emocionada con este tema, que ya, bueno, ya estoy en un grupo y tal, y no sé qué, y ya tengo varias, ya tengo prácticamente mi bodeguita, ¿ok? Mi armario con cositas y cosas, porque bueno, gracias a Dios lo podía hacer, y cada vez que veía algo yo decía, no compro, no compro. Es un poco vicio esto, ¿eh? También, ojito, que no se escucha, yo siempre lo digo, cuidadín, cuidadín, no se emocionéis con calma. Estoy hablando de cosas que no vas a usar, ¿ok? Bueno, yo fui comprando y estoy hablando con alguien, y esa persona quedó tan enamorada de todo lo que yo le estaba hablando de la cosmética natural, que me dice, tienes que ver una película, no sé si es película o fue serie, no recuerdo, la película de T.J. Walker, una señora de color, Bella. Sí, sí, sé cuál es, sé, lo sé, que hace algo para crecer el pelo. ¿Hace un vuelto? Espera, espera, está en Estados Unidos quizá en los años 30, por ahí, es que sí es. Mira, se paran los pelos. Yo me veo la fe. Montó una empresa, montó una empresa con esto que vendió. Sí, la película es buenísima. Se clava el pelo, que era supuestamente la que hacía, casi la quiso demandar, porque ella decía que esa era su fórmula y tal. Y bueno, nada, yo me vi la serie, eso me la vi un viernes en la noche. Es que no se me olvida cuando yo dije, voy a agarrarlo porque, o sea, yo lo tengo preciadísimo, ¿ok? Y yo digo, me paro en la mañana, yo soy tempranera. Yo nada más me paro tarde cuando estoy allá en España. De resto, me paro temprano. Este, me paro temprano un sábado y me vengo directamente a mi mueble. Y empiezo, vitamina K, vitamina A, manteca, alcohol cetílico. Y me dice, no sé qué, qué vas a hacer. Yo voy a hacer un ungüento crece pelo. Pero así de nada, yo sí, yo voy a sacar esto, 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 esto. Claro, obviamente, y me meto a googlear porque, obviamente, tengo que ver, yo todavía no sabía nada de nada. O sea, y yo voy a hacer un ungüento crece pelo. Y, pues, yo creé mi manteca crece pelo. Y funciona. Y la satisfacción que te da de, es que me la ha inventado. Y es que es mi fórmula, ¿sabes? Es como, guau. Ya usó la manteca y tal, pero yo dije, ya va. ¿Qué ayuda al folículo? ¿Qué ayuda a despertar el flujo sanguíneo? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Yo dije, bueno, un ungüento que nos podamos aplicar en el cabello. Lo ponemos en la yema y nos vamos masajeando. ¿Por qué? Porque el masaje es el que va a hacer que se active el flujo sanguíneo. Que se abra el foro y que todas estas cosas que tiene en ungüento pasen para adentro. ¿Tú estabas ya con tu película ya, sabes? Yo me hice una película. Pero eso fue así, Esther. Yo me paré, ni siquiera preparé mi café ni nada. Yo me paré, vine para acá, saqué las cosas que iba a usar y dije, vamos a derretir. He tenido estos capítulos, he tenido estos capítulos, que dices, lo tengo que hacer ya. O te levantas pensando en una fórmula que digo, tengo que mezclar esto con lo, ¿no? Y si lo va, pues venga, va, me voy directa ya y me pongo ya, venga, baños María, pim, pam, ¿no? Sí. Y hasta que no lo haces, es que revientas si no lo haces, revientas. Y así, y así salen, y así han salido varias cosas. Pero esto fue algo así, yo vi la serie, no, eso fue una película, y yo bajé por esas escaleras y yo vine, agarré, tu, 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 tu. Puse mi baño María, puse mi cosa, no sé qué. Ah, bueno, quiero que me quede un poquito más durito, quiero que me quede un poquito más suave. Ah, bueno, le voy a tener que restar de esto, lo voy a poner de esto. Y así voy, y así fui. Y aquí tengo, esto es mi primer potingue. Así, tal cual, aquí. Qué guay, qué guay. Me encanta. Y luego hice una cremita, una cremita corporal, no la tengo aquí, la tengo en mi apartamento de la playa, que todavía me queda así. Y eso huele, huele, pero ¿qué pasa? Esta sí la tengo anotada, la crema, porque esa es otra cosa que yo no sé si me pasa a ti, que tú te paras y dices, voy a meter esto, 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 y después no anotaste. No es nada. Bueno, alguna vez me ha pasado, sí, ahora intento ser un poquito más rigurosa, pero sí que me ha pasado de en plan, corrijo, rectifico, ay, no sé, intento tener ahora ya como un cuaderno, ¿no? Y me lo he hecho todo de tal forma, con el boli al lado, porque digo, se me va, apúntale luego, ¿no? Cuando estás haciendo pruebas. Sí, sí. La cantidad que yo, vas a decir, ay, no, esto no me quedó, no me enseñó. No, hay que ir jugando con, yo siempre digo, tienes que ver con las temperaturas. Hay muchas cosas que, eso es otra, otra de las, de las preguntitas que no sé si las tienes por ahí, que, ¿cómo me hubiese querido a mí aprender? Sí, sí, esa es una pregunta que te iba a hacer ahora, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo me hubiese, cómo me hubiese, me hubiese encantado aprender, cómo a mí me gusta enseñar? ¿Cómo me gusta enseñar? Yo sé que hay cosas que uno, obviamente, nos cuestan porque esto es un camino en el cual a veces la gente cree que, que todo se lo tienes que dar gratis. Pero es que a nosotros no fue todo gratis. Tuvimos que invertir. Ahí está, son cosas que no se ven demasiado, ¿eh? Exacto. Desgraciadamente en las redes sociales parece que tienes que dar, 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 ¿no? Sin recibir nada de cambio. Y la gente después se acostumbra que porque tú le das, todo el tiempo lo tienes que dar. Yo doy, pero entonces, porque yo cuando doy, todo el mundo está pendiente, pero entonces yo doy, ya yo tengo cuatro, cuatro, cuatro e-books pequeños de una formulita. Y entonces les digo, ah, cuesta tanto, ah, no. Pero, o sea, lo que yo te estoy enseñando, incluso lo que te doy free, a mí me costó. Porque yo incluso te digo cosas que a mí me costó, tuve que pagar talleres para poderlas aprender y yo te las digo. ¿Me entiendes? Bueno, es la mala costumbre que está tomando esta sociedad por las redes sociales. Al final es así. Me gusta mucho que hayas hablado de este tema, al final. Del tema de la gratuidad, ¿no? Del... Has dicho algo muy interesante y es que para aprender está muy bien mirar vídeos que te pueden inspirar, ¿no? Está muy bien tomar recetas que tú ves, ¿no? Pero al final yo creo que sí que necesitas, como te pasó a ti, necesitas una guía. Te pasó con Mónica, yo creo, ¿no? Porque tú puedes tener ahí 800.000 referentes, pero al final sí, te lo dan gratis. Y puede ser contenido de valor, pero es un batiburrillo. Eso es un batiburrillo al final. Yo te he comprado, yo te he comprado a ti, yo le he comprado a Mili, yo le he comprado a... Ay, Dios mío, yo le he comprado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente investigar, es saber la razón de por qué yo puedo mezclar esto con esto. Porque tú puedes ir, ay, sí, mira, voy a comprar, voy a hacer esto. Pero resulta que también a veces, yo sí les digo, de mi parte nunca va a salir algo que sea falso. Yo siempre lo digo, yo soy cero máscara, yo aquí estoy, mire, con mi cara lavada, así tal cual soy yo. Que a mí me vas a ver en la calle y me vas a ver igualita. Yo que te conozco a ti, yo sé que tú eres aquí y aquí y allá. O sea, que tienes una piel y un pelazo alucinante, sí, sí. Pero es eso, al final para mí las redes tienen que ser una fuente de inspiración, no una fuente, no una escuela al final, ¿no? Entonces, si tú quieres conocimiento fidedigno y tú quieres saber por qué estás haciendo las cosas, tú tienes que profundizar un poco más. Y no puedes exigir, no puedes exigir, puedes decir, ay, mira, pues igual me pruebo a hacer esta crema que he visto por ahí, pues yo que sé, para la psoriasis, ¿vale? Puedes hacerla, pero no te vas a enterar ni de por qué estás mezclando una cosa con la otra. A no ser que tú ya sepas hacer por una formación previa y que digas, ay, mira, he visto que le pone esto, ¿no? Que ahí sí que puedes sacar muchas ideas, ¿no? O sea, al final esto es como cocinar. Tú te pones a cocinar y te pueden decir, haga usted un sofrito y tal, pero tú no sabes por qué pones primero la cebolla antes que el tomate, ¿no? Al final es eso. Hay hierbas que sirven para el cerdo y no para el ovejo. Entonces, aquí es igual. Ah, pues, vete. Ay, sí. Ay, después. Ay, pero es que está torta. Yo cuando veo algo, mira, yo tengo un ojo, Estev. Yo tengo un ojo. Porque yo cuando veo algo, ya digo de una. Este ya se brincó algo que no va a salir lo que dio. Y viene la gente y empieza a hacer y empieza a darle al coco y dale, y dale, y dale, y dale. A mí me pasó, a mí me pasó que yo, oh, oh, o sea, yo hice esto igual a como tú lo dijiste, pero resulta que no me salió. No puede ser. Tienes que decir que lo que dije anteriormente. O sea, yo vivo aquí, en este lado del mundo, en donde el clima es así. ¿Tú sabes qué le digo yo a la gente? Por eso es que yo digo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran como a mí me gusta, porque yo estoy trabajando en vías para enseñar, ¿ok? Y les digo, miren, usted hace esto. Póngalo en la nevera, póngalo dentro del carro, haga muestras, y póngalo en lugares en donde la temperatura sea diferente. Porque por lo menos nosotros aquí en Venezuela tenemos que mandar productos. Nosotros tenemos aquí el MRW, tenemos Zoom y tal, pero no son así como que trabaja allá. Aquí lo pusiste así, seguro el pote llegó así, entonces tienes que estar pendiente de que el envase, el producto que tú estás mandando, no. Entonces, o sea, tienes que hacer pruebas antes de mandar una manteca a Maracaibo. Porque en Maracaibo hace el calor increíble. Y el trayecto de Valencia a Maracaibo son de 7 horas. Eso va 7 horas en una temperatura que tú no sabes. Y el carro se paró o el carro se asiento. Entonces tienes que saber cómo se va a comportar tu producto en distintas temperaturas. ¿Quién te dice eso? ¿Nadie? Claro. Bueno, aquí es verdad que aquí en Europa es distinto, porque aquí sí que se hacen muchas pruebas de estabilidad en laboratorios. Pero tú, como bien dices, si tienes que enseñar a personas, y eso en cosmética natural, si no tienes que certificar ningún producto, tú tienes que saber cómo se comporta tu producto a diferentes temperaturas, que es lo que hace al final un laboratorio antes de ponerlo a la venta. Es exactamente lo que tú haces. Y a veces durante muchos meses incluso, ¿eh? A ver cómo reaccionas, cambia de color, no cambia de color, se adhieran las paredes del envase, ¿con qué envase va bien? Con este va bien y con el otro no va bien, ¿no? Bueno, y al final es un poco lo divertido también, ¿no? De, bueno, estudiar, aprender todo esto a fuerza de equivocarte y hacer un montón de errores y decir, ya está, es así. Y me ha pasado también lo que tú decías de personas que dicen, no puede ser, lo he hecho igual que tú. Digo, seguro que lo has hecho igual que yo. Lo has batido con la misma batidora, lo has batido en el mismo recipiente, no lo has cambiado de recipiente. Porque me pasó el otro día con una chica, ¿no? Decía, es verdad que lo he cambiado de recipiente. Cuando estaba caliente lo he puesto en uno frío. Digo, bueno, esto puede coagular porque ha habido un cambio de temperatura. Entonces, si no es bien bien lo mismo, ya ahí van a haber cambios, ¿no? Claro. Interesante lo que cuentas. Te quería preguntar, ahora que me hablases un poquito de tu marca también, que te veo ahí a tope, de tu marca, Lévate, que me encanta el nombre, por cierto, me parece genial, que cuándo has empezado, qué productos estás vendiendo, cómo lo estás haciendo, porque sé que hay un montón de gente que me pregunta, me encantaría, pues, legalizar mi propia marca o me encantaría tener, bueno, pues, vale, has aprendido ya, como ha aprendido Patricia, como nos lo hemos currado todas, vale, quieres dar el salto, pues, ¿qué hiciste tú? Ok. Aquí en Venezuela tenemos algo muy chévere, como decimos nosotros los venezolanos, que no tenemos tanto esa restricción como la tienen en Europa, o sea, de que yo pueda hacer mi producto y, plus, lo pongo, ¿sabes? Este, yo por lo menos, así como estoy yo, hay muchas marcas que podemos estar en tiendas y lo hacemos en casa, ¿ok? En Europa esto no pasa, claro, obviamente, si yo quiero legalizar, tengo que hacer todo ese proceso que ustedes hacen allá y eso es de a un producto, porque cuesta la vida legalizar un producto, porque son los permisos sanitarios, aquí tiene el SAPI, el SEPI, el ZUPI, o sea... Estoy en este proceso ahora mismo, o sea que sí, doy fe, es así, es un proceso muy complejo y caro, costoso. Sí, yo lo supo, porque yo lo hice, yo fui a una fábrica, a una fábrica, no, a un laboratorio, y les dije, ya va, yo ahorita no puedo, porque tengo que hacer cualquier, tengo que hacer una cantidad, ¿ok? Y es por cada producto una licencia, algo así. Exactamente. Ok, yo lo averigué en España también, porque mi idea es expandirme, pero yo digo que todo va al ritmo, todo llega a su debido momento, nada es rápido, las cosas se van haciendo paulatinamente, van engranando, así como el rompecabeza, y como las manijas del reloj, el todo, ¿ok? Y van surgiendo nuevas oportunidades entre medio, que igual te has planteado. Claro, aquí tenemos la ventaja que el artesano está protegido, porque hay mucha gente que trabaja como artesana, no solamente con cosmética, porque prácticamente la cosmética natural aquí está nueva, nosotros estamos aquí en pañales. Pero en otras cosas, sí, porque es muy costoso crear una compañía, y no todo el mundo tiene como para crear su compañía. De hecho, yo tengo mi compañía de Eleva Tu Vibra, yo la hice hace cuatro años. Yo cuando dije, yo en algún momento, pero lo voy a hacer porque eso cuesta dinero. Pero, claro, darle el NIE a un producto para que la gente lo entienda, cada producto tiene un NIE, una cédula, una identificación, y eso cuesta dinero. Pero aquí podemos trabajarlo todavía, claro. Yo ahorita voy a hacer mis etiquetas un poquito más elaboradas, con sus especificaciones, su tal, su todo, un poquito más ordenado, pero siempre producto artesanal, debe decirlo la etiqueta, para que estés un poquito resguardada, ya que aquí en Venezuela protegen al artesano. Pero todo tiene su tema. Hay tiendas que te dicen, no, yo quiero que el producto tuyo esté avalado. Entonces, bueno, yo mientras tanto no te lo puedo hacer, porque obviamente es costoso. Te puede costar a partir de mil, ¿ok? Mil dólares, mil euros, pero no es solamente los mil, después viene otra cosa, y viene otra cosa, y entonces es hacer una cantidad específica, porque no te van a hacer diez productos. Tienes que hacer cualquier cantidad. Pero aquí tenemos, entre comillas, esa ventaja que no la hay allá. Han entendido que es una parte importante de la economía, y la quieren potenciar, la quieren promover al final, ¿no? Cada país con sus historias, ¿no, Pati? Claro, ahí vamos. ¿Y qué es lo que tienes ahora a la venta? Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué productos tienes? Bueno, yo... ¿Qué estás haciendo? Que no lo dije al principio, pues yo, mi cosmética yo la llamé desde el día cero que decidí crearla. Es una cosmética holística personalizada, porque yo vengo con un trabajo espiritual en mí desde hace mucho tiempo, y pues yo le pongo adicionalmente de todos esos ingredientes maravillosos, yo le pongo otro tipo de energía a cada producto que hago. Y pues si Esther viene y me pide a mí, yo quiero que tú me hagas un shampoo a mí, yo me conecto con esa persona, y pues bueno, eso es un mantra, un... Guau, no tenía ni idea de esto, ¿eh? Qué va, qué va, no sabía. Sí, es un poquito de muchas cosas personalizadas, de hecho, prácticamente le escribo el nombre de la persona, y mira, tú le tienes... O sea, yo quiero que esa persona sienta cuando se coloca el producto esta energía. Es un poco, la gente dirá, hay un poco de fantasía, pero la gente cuando yo preparo, y de hecho así fue que comencé, haciendo productos, regalando para que la gente probara, dedicados para esa persona, y la gente me decía, pero es que yo siento cuando me pongo tu producto, siento algo diferente, y bueno, la persona está sintiendo lo que yo estoy. Y no es solamente mezclar, no es solamente recibir yo, claro, es muy rico. Toma, mira, son 20 euros. Es muy rico. Eres la de como agua para chocolate de la cosmética. ¿Viste la película? Sí. Como agua para chocolate, pues vamos. Y de hecho a mí me hicieron una comparación con esa película. Y yo les digo, yo quiero más que todo que tú lo pruebes. ¿A ti te funciona? Bueno, luego el siguiente me lo compras. Pero es algo, es algo que va más allá. O sea, es una inspiración. Y bueno, luego dije, voy a ver cómo hago para salir de aquí, y no solamente preparar así de a poquito. Vino mi comadre y me dijo, no, vamos a adentrar a un bazar. Y bueno, nos fuimos a un bazar y yo en un mes preparé más de 150 productos. Wow. Y de ahí dije, voy a dejar esta línea que es la que sale, pero igualmente, o sea, tengo mi línea capilar, en donde tengo un shampoo líquido, tengo un bifásico capilar, tengo una mascarilla de Choco Café, tengo un serum, y tengo un tónico para el cabello. Adicionalmente, de algo específico que la persona necesite, que se lo preparo personalizado. El shampoo sólido, que tú tuviste la suerte de probarlo, pues yo no había... Sí, era maravilloso. Es que además olía, pero tan rico, era riquísimo. Bueno, ya no me queda, ya me lo acabé, porque era maravilloso, sí. Y bueno, tengo mi línea capilar, que se puede decir que es mi top guapa. ¿Por qué? Porque es mi inversión. Toma pelazo. Y además empezaste tu cuenta, yo te seguía desde hace mucho tiempo, empezaste tu cuenta, hablando muchísimo de capilar, sobre todo, te centraste mucho, era tu punto fuerte, ¿no? Al final, la gente empezó a seguirte muchísimo también, por el cuidado capilar, los tintes naturales, que hacías. comencé como un cerro prendido, porque eso fue otra cosa, que yo estaba, yo alucinaba con el tema de la ena, de la ena no, de la coloración vegetal, porque yo la llamo coloración vegetal, porque la ena es solamente la lausonia, y la gente a veces no entiende eso. ¿Y cómo yo, ay, cómo logro todo eso? Yo, mire, estos son cinco años de polvos, y polvos, y polvos, y plantas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, o sea, no me quedo siempre, no me quedo enganchada en algo, yo tengo que buscar, indagar, y bueno, de España, de Italia, me traje el palo campeche, me traje la berenjena, me traigo otros, otras plantas, otros polvos, que hacen que la tonalidad, pero yo que no me puse en ese cabello, yo me pongo de todo, de hecho, a mí me dicen, o amigas mías, colegas, dicen, es que Pati todo se lo pone, en la cabeza, y pues que, es que yo tengo, o sea, si no me lo pongo yo, ¿cómo tú vas a creer en mí? Sí, sí, bueno, no sabe la gente la de experimentos que llevamos detrás, antes de decir alguna, de decir cualquier cosa, ¿eh? La de experimentos, dinero, horas invertidas, es una pasada, está bien que lo digas, está muy bien que lo digas, porque yo creo que es algo que, mucha gente lo da así como muy, lo obvian, y hay mucho curro detrás, dentro de tu pelo hay mucho curro, eso vamos, indudablemente. Mi cabello es una inversión, demasiado, aquí hay mucho dinero, mucho dinero, mucho tiempo, mucho experimento, mucho ensayo, y error, porque tuve este pelo, de color naranja, que yo no hallaba, cómo quitarme ese naranja, de la jena, no hallaba, y bueno, y pregunta aquí, y pregunta allá, y busca aquí, y busca allá, y así como yo lo digo, la cosmética natural, nace, y para mí, me quito el sombrero, siempre lo he dicho, en España, y lo que es la parte, de la coloración vegetal, y todo ese tema, en Italia, porque de verdad que, sigo mucha gente, en Italia, que tiene, su, su emprendimiento, con sus polvos, sus hierbas, sus plantas ayurvédicas, para la coloración vegetal, que, que alucinas, o sea, que guay, la verdad es que, no sigo ninguna cuenta italiana, ya te preguntaré alguna, para que me recomiendes, no, te voy a, te voy a etiquetar, está la Beatilicious, de, de, esta niña, ay, se me olvida el nombre, ya me aparece todas las mañanas, está, bio, que yo les he comprado, está la, fitófilos, yo tengo polvo de fitófilos, tengo de, yo compro todos los polvos, todos, de todas, de todos, yo, yo todos los he probado, todos, casi todos, y digo, este no me gusta, y este, este lo usé por esto, y por esto, por esto, este no sé qué, este no sé qué más, ta, 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 a todos, de verdad, que, yo, yo he experimentado demasiado, yo, en, en mi, en mi cabello, demasiado, o sea, es algo, en el mío, en mi pie, en la de mis amigas, en la de mi familia, en, o sea, yo creo que no hay, gente a mi alrededor, que no haya probado nada ya, de lo que haya hecho al final, son mis conejillos de indias, y bueno, se ofrecen pobres. yo le hacía cosas a mi mamá, en la cara, y bueno, ahora con mi esposo, también le hago cosas, ahorita, incluso hice un shampoo, súper, súper, que yo digo, la gente me dice, pero es que tú dices, que es muy, muy, muy natural, natural, sí, es que es demasiado natural, es demasiadísimo natural, porque tiene, tiene hojas de nopal, tiene sábila, tiene, este, semillas de guásimo, tiene, puros productos naturales, que de hecho, voy a hacer un taller, pago, porque voy a enseñar a hacerlo, porque de verdad que es efectivo, y es, o sea, es por demás de orgánico el shampoo, y es perfecto. Qué genial, qué genial para ti, pues yo creo que ya te he preguntado, un montón de cosas, o me las has contestado tú, sin que te las pregunte, voy a colgar, ya íbamos casi una hora, íbamos una hora de entrevista, de reunión, y lo voy a colgar en YouTube, vale, me parece que podré colgarlo también, yo creo que sí, podré colgarlo, colgar una versión también en Instagram, y ya, pues lo colgaré, para que lo vean tus seguidoras, puedes hacer, ¿sabes qué te nos pasó? que pusieras el móvil, en, en historia, en, en directo tuyo, solo, viéndote tú. Viéndome yo, ¿ahora? ¿dices? O sea, lo, puedes ponerlo, como para que la gente vea, que no lo dejamos en el aire. Ah, no, no, ya he hecho una historia diciendo, no hemos podido reunirnos, lo he dicho, lo he dicho, he hecho una historia diciendo, que no ha sido posible, que lo vamos a colgar luego. Ok, y puedes hacer un, 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 no sé, un, algo para que lo puedas colgar en Instagram, y que invites a la gente a ir a YouTube. Exactamente, exactamente, sí, sí, ya haré como algún, algún canal, para que puedan verlo, donde quieran, y, y nada, y me parece que, te he preguntado todo lo que quería saber, seguro que me saldrán más preguntillas, pero que te agradezco un montón, que aquí ya son las 8 de la tarde, me tengo que ir a hacer la cena, y tú tendrías que ir a hacerte la comida, o la merienda, o lo que sea. y nada, que nos vemos prontito en Barcelona, cuando vengas, pues nada, me das un toque, y, y nos tomamos un cafelín como la otra vez, y nada, bonita, pues sigue así de guapísima, de súper feliz, que transmites ahí felicidad a tope, elevas la vibra total, haces sonora a tu nombre, y nada, y viva el potingueo, Pati, gracias, que te mando un abrazo enorme, bendiciones, y gracias por todo, adiós bonita, chao, 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 chao,